Se ha hecho la entrega por primera vez en Santa Cruz título de propiedad. Si bien es cierto, desde que hemos asumido este compromiso con la población, hemos demostrado el interés, el interés que se ha puesto siempre por heredar a una población, un título, un título que por años han venido pidiendo, y hoy en día con el trabajo conjunto que se viene realizando con el gobierno regional, en este caso con Disafilpa, se ha hecho realidad ese sueño de muchos hombres, mujeres que han anhelado esta herramienta valiosa. Hoy heredamos a una población, a decirles que hoy ya son dueños de sus tierras, ya dejan de ser guardianes de sus bosques, ahora ya se convierten en dueños. Y es un sueño, es una alegría también inmensa para nosotros poder llevar, de heredar esta herramienta, este documento valiosísimo. Es cierto todavía que falta hacer muchos por los demás, pero considero en esta mañana oportuno seguir trabajando en conjunto con agricultura para seguir llevando más títulos de propiedad, demostrarnos a la población que estamos dispuestos a seguir trabajando hacia el sector agropecuario. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando codo a codo como lo he ido haciendo. Agradezco también al personal de la Municipalidad de Santa Cruz, a los técnicos, por estar siempre ahí pendiente del trabajo. Y lo más importante de todo este convenio son los resultados. Yo creo que podemos pasarnos firmando cuantas hojas y convenios y más convenios, pero acá lo que importa son los resultados. Y los resultados es notorio para la población, lo palpan. Y yo creo que de ello podemos estar muy orgullosos. Los resultados son los que al final hablan. Entonces estoy muy agradecido por seguir y poder seguir continuando, realizando esta labor conjunta. Y el único beneficiario de todo esto es que sea la población. Entonces yo agradezco una vez más y muchas gracias. Satisfacción para nosotros porque se complementa nuestra visión de gestión que hemos tenido de impulsar fuertemente la parte productiva. Y para nosotros tener títulos de propiedad es parte de un proyecto productivo y que gracias a esta alianza que estamos haciendo con el gobierno regional y la dirección regional agraria, la disponibilidad del presidente regional de poner su equipo, sus áreas a disposición de los gobiernos locales para trabajar en conjunto con la parte técnica municipal y ver cuánto podemos avanzar lo que es titulación de predios. Quizás en su inicio no hemos hecho mucha bulla para esto porque si queremos ver resultados, en Tenza López ya se entregó más de 800 títulos de propiedad, un trabajo silencioso y hoy día quizás nuestra misión es continuar con más títulos y prueba de ello hoy día vamos a ratificar otra vez el convenio para trabajar con otra dotación más de agricultores y esto es gracias a los equipos técnicos que tenemos los gobiernos locales. Uno más que otro le apuesto mayor interés. Se están haciendo dos tipos de convenios, uno que es netamente lo que es parcianamiento físico o legal y otro que es cadenas productivas o cadenas de valor. Son dos convenios macro en estos casos. Ahora, a más de dos años ya de gestión podemos resumir o consolidar datos que efectivamente le hemos puesto esas ganas, esos punches de que la región de Loreto sea región de propietarios. Pero también para lograr estos resultados ha sido necesario buscar alianzas estratégicas y esas alianzas estratégicas justamente datan de esto, de los convenios con los municipios distritales. Porque definitivamente si no tenemos estas alianzas estratégicas y buscar el único objetivo que es buscar la razón jurídica no solamente del nombre del campo, sino también de nuestras comunidades nativas y por ende las cadenas productivas. Creo que todos hemos coincidido en esto, que el único beneficiario sea el nombre del campo. Como dijo el alcalde Bruce, el alcalde de Teniente César López Rojas, no solamente es firmar este convenio. Si bien es cierto, este convenio lo estamos haciendo sin excepción. Esto es con todos los municipios distritales. Entonces, acá lo que se tiene que ver es los resultados. Yo debo manifestar y debo diferenciar justamente a los dos principios distritales que han dado resultados. Y de verdad, lo han manifestado. El que se le ha beneficiado es ese hombre del campo que hace mucho tiempo espera su titulación. Hace mucho tiempo que a veces es sujeto de invasión por no tener su título de propiedad. Y justamente hemos coincidido en eso, en buscar esa forma jurídica. Es bueno hacer este tipo de eventos para que la población conozca los trabajos que viene realizando la Agencia Agraria de Zafilpa y los municipios distritales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!